En TikTok, la gente puede hacerse viral de manera rápida, con lo cual graban contenido con la intención de ganar varios seguidores y obtener popularidad que después les permita generar ingresos económicos. Sin embargo, en ocasiones arriesgan el físico y se ponen en peligro con tal de obtener unos likes. Además, los resultados no siempre somos esperados, como una joven que cayó a las vías del metro mientras grababa un video. Por medio de redes sociales puede verse el video de una mujer que intentó realizar una rueda de coche, pero me dio mal y cayó de espaldas a las vías, sin hacerse mucho daño. En tanto, la persona que lo acompañaba se asustó y rápidamente se asomó a las vías para comprobar si su amiga se encontraba bien. En instantes pidió ayuda para que la chica pudiera subir de nuevo y evitar algún accidente con los trenes. Se desconoce en qué estación y en qué ciudad ocurrió el accidente.